Estos sectores abarcan zonas como por ejemplo Guagualyumi, en Pacha, tenemos el tema del Yatcón, tenemos varios sectores que afectan la consistencia y la continuidad del servicio en los sectores de Chayuabamba, Chocarsí. Se trata de sectores de la capital Azuaya que se abastecen a través de las estaciones de bombeo, quienes enfrentan intermitencia en el servicio de agua potable. Son sectores que lastimosamente debido al sistema de bombeo que tenemos y que son sistemas eléctricos, al momento que existen los cortes de servicio las bombas paran de trabajar y eso afecta y provoca que el tanque de reserva se vacíe, lo cual cuando regresa la energía nosotros activamos nuevamente los sistemas de bombeo, pero toma su tiempo hasta que las reservas se vuelvan a llenar. Los cortes frecuentes de energía provocan la intermitencia en el servicio. Recalcó que las lluvias que se han presentado en los últimos días no son suficientes. No son suficientes para colaborar en el llenado de los embalses para lo que es la generación eléctrica. Para lo que es la potabilización del agua tenemos caudales normales, eso no hemos tenido inconvenientes y no vamos a tener por el momento. Las lluvias sí nos han favorecido para lo que es los caudales de cuenca para la potabilización, pero no son suficientes para llenar lo que son los embalses y poder tener ya una continuidad en el servicio eléctrico. El sistema de bombeo, como ustedes bien saben, las bombas trabajan con energía eléctrica, entonces mientras tengamos apagones seguiremos con estos inconvenientes. Finalmente manifestó que se cumple con el monitoreo permanente para el restablecimiento del servicio. Para Academia TV Noticias, Jennifer Acosta.